Hola amigos, hoy Disney nos invitó a estar de un maravilloso espectáculo de drones acá en el Parque de la Mexicana. El espectáculo estuvo hermoso, gracias a Disney por invitarnos y los invitamos a ver la nueva película de Disney. Así que vayan a las salas de cine a ver.